Buenas tardes mis queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a su canal bajo el manto de María Santísima en este día hoy sábado estaremos rezando el santo rosario para que desde este momento comiences a compartir el enlace con tus contactos tu grupo de chat instagram facebook twitter en cualquier otra red social que tú tengas comiences a compartir el enlace quien les habla su hermano Iván y mi esposa Ani mis hermanos que Dios les bendiga a cada uno de ustedes bien mis queridos hermanos entonces estemos dispuestos comienza y busca tu rosario busca tu lugarcito busca la intención que tú quieres presentarle hoy a nuestra madre María Santísima para que ella interceda ante su hijo Jesús y este vaya ante el padre y el padre nos conceda la gracia que nos merecemos si es su santa voluntad entonces ya vamos a comenzar verdad a ponernos en sintonía vamos a pedir al Espíritu Santo ven Espíritu Santo en esta tarde ven a llenarnos de tu santa presencia Espíritu de Dios ven a renovarnos ven a purificarnos Espíritu Santo ven Espíritu de Dios danos un corazón de carne para poder amar a nuestros hermanos así como Dios quiere que amemos al prójimo ven Espíritu Santo de Dios llénanos de ti llénanos de tu amor llénanos de tu paz Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo mira que no sabemos pedir al padre pero tú vienes en nuestra ayuda para que nosotros sepamos pedir lo que nos conviene ven Espíritu Santo y pon en nuestro corazón en los deseos de Dios ven Espíritu Santo ven y llénanos de ti ven Espíritu de Dios ven Espíritu Santo ven a renovarnos ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo de Dios que te necesito te necesitamos Espíritu Santo ven Espíritu de Dios pues en este momento comenzamos el Santo Rosario por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilatos fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén primer misterio la encarnación del Hijo de Dios madre en este momento en este misterio queremos presentarte a la iglesia al Papa sus intenciones los obispos cardenales todos los sacerdotes diáconos laicos movimientos seminaristas formadores de seminaristas en fin a toda la iglesia a todo el clero para que nuestro Señor Jesucristo interceda ante el Padre y los ilumines con la verdad los hagan apegarse a la verdad, a la tradición y al magisterio que siempre se ha venido pregonando durante estos dos mil años Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Ave María purísima, sin pecado concebida, María eres Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu misericordia, amén Segundo misterio gozoso, es la visitación a su prima Isabel Madre en este misterio queremos presentarte a cada uno de nosotros que estamos aquí rezando este Santo Rosario para que seamos como tu madre, sencillos, humildes, serviciales que ayudan al prójimo, que ayudan a sus familiares si Madre Santa intercede por cada uno de los que estamos aquí haciendo este Santo Rosario, cada petición que sea escrito en este chat llévalas hacia tu Hijo Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres de gracia Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientres, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientres, amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientres, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientres, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientres, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientres, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientres, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén Ave María purísima, sin pecado concebida María eres Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia, amén Tercer misterio, el nacimiento del Hijo de Dios Madre, en este misterio, queremos presentarte a todos los enfermos de COVID, de cáncer, de todas las enfermedades que están a vida y por haber en esta tierra los que están en cuidados intensivos los enfermos mentales, los enfermos de depresión los enfermos que están teniendo complicaciones en estos momentos los que están en accidentes todos aquellos que necesiten de tu mano en este momento Madre intercede por ellos y por todos los que han puesto en este chat te pedimos Madre que siga intercediendo por cada uno de ellos para que Jesús le pida al Padre y el Padre, si es su voluntad, le conceda la salud Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Ave María purísima sin pecado concebida María eres madre de gracia madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos gran Señora Amén Oh Jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia Amén Cuarto Misterio Gozoso la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de María Madre en este misterio te queremos presentar a todas las familias del mundo entero en especial la de nuestro país si Madre Santa intercede por cada una de ellas por el vino que le hace falta mire esos matrimonios esos matrimonios esos matrimonios que están en crisis que se quieren separar o los que ya se han separado para que con tu intercesión Madre esos hogares puedan restaurarse te presento Madre también a todas las parejas que anhelan tener ese bebé y no han podido tenerlo para que intercedas por ellos ante Jesús para que le concedan el don de la maternidad y la paternidad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Jesús, Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida María eres Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señora, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu misericordia, Amén Quinto Misterio El Niño Jesús Hallado en el Templo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Ave María purísima Sin pecado concebida María eres Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, Gran Señora Amén Oh Jesús mío Perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente las más necesitadas De tu misericordia Amén Infinitas gracias te damos Oh soberana princesa Por los favores que todos los días recibimos De tus benéficas manos Dígnate pues Señora abogada nuestra Mantenernos bajo tu protección y amparo Y para más agradarte Te saludamos con una salve Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Madre mía Madre mía Mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María 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 Cúbrame Con tu manto Que tengo miedo Dios Nos ha razón Nos ha razón Que por tus ojos Misericordiosos Tendré la fuerza Entre la paz Entre la paz Él también Él también nos va a mirar Madre 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 Hoy te presentamos Todas nuestras necesidades Misericordios 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 En la mano Llévame En la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Madre Consuélame De mis bellas Es que no quiero No puedo ofendarle más, que por tus ojos mis aricordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no despreces nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este Santo Rosario. Por eso le invitamos a cada uno de ustedes que comience también a compartirlo con sus familiares, sus vecinos, sus amistades. Y darle gracias a cada uno de ustedes por los que han estado acompañándonos en este Santo Rosario. Y recordarles los diferentes programas que tenemos en vivo en este tu canal, bajo el manto de María Santísima. Los jueves a las 8 de la noche, día a día en el Espíritu, para fortalecer la fe. Y los viernes, si quieres momento de oración, tenemos nuestra asamblea de oración. Y los sábados, el Santo Rosario. También recordarte que tenemos todas las mañanas la reflexión del Evangelio y también las laudes. Así que no es para nada más, mis queridos hermanos, un abrazo. Desde aquí, mi esposa se despide. Muchas gracias, mis hermanos. Que pasen buenas noches. Dios les bendiga. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.